Las tasas de participación laboral femenina han aumentado significativamente en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan brechas salariales persistentes y una mayor vulnerabilidad al desempleo que los hombres. Además, el trabajo femenino se concentra desproporcionadamente en sectores informales y de baja productividad, con el 53.1% de las mujeres ocupadas trabajando en actividades informales. Yo he trabajado casi toda la vida informalmente en arreglar casas, lavando lo ajeno. Y ahora que en este trabajo que estoy actualmente, que es igual, es informal porque se gana muy poco. Semanalmente yo gano 50 dólares para no perder mi trabajo que actualmente tengo. O sea, yo tengo que madrugar e irme a pie porque, o sea, lo poco que se gana no alcanza para irse todos los días en un bus. No alcanza para, a veces, ni para comer toda la semana. O sea, porque hay deudas, se paga el arriendo. O sea, por eso tengo que tener ese trabajo para poder solventarme yo y mi hija, porque mi hija todavía sigue estudiando. Mi desafío es tenerle ese trabajo para poder comer yo al diario. A veces se queda sin comer por lo poco que se gana, pero puedo solventarme un poco más yo. Ya no ando, ya no ando de un lado al otro, buscando dónde lavar. En la publicación Participación de las mujeres en el mercado laboral informal en Ecuador, el BID analizó la participación femenina en el mercado laboral y la decisión entre el trabajo formal e informal en Ecuador, un país de ingresos medios caracterizado por niveles persistentes de empleo informal, particularmente entre las mujeres. Las mujeres sustituyen el empleo formal, optando por empleos informales, cuando se enfrentan a obstáculos para satisfacer sus necesidades básicas. Los resultados obtenidos en este estudio tienen como objetivo guiar a quienes diseñan intervenciones destinadas a reforzar la protección social y los incentivos para acceder al empleo formal. Mi meta es acabarle de hacer estudiar a mi hija, verle licenciada, verle ser alguien en la vida. Esa es mi meta, ese es mi sueño, saberle a mi hija triunfante, ser grande, no como yo. Yo veo en mi persona que no se puede vivir así, no se puede estar sin tener un trabajo, sin tener algo estable. Una mujer es más difícil conseguir un trabajo. Con lo poco que yo gano, yo le doy a mi hija de estudiar la universidad, para que no pase las carencias que yo he pasado. Con lo tanto, yo le doy a mi hija de estudiar la universidad,